No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te quiero Yo ya no te quiero Bailamos, bailamos Zaylay, Zaylay, Zaylay Para Zaylay Bolivia con cariño Llegó, llegó Grupo Sombra Llegó para bailar Grupo Sombra Llegó para gozar Grupo Sombra Romántico Llegó romántico Vamos chando Cada vez que me pedías perdón Yo te creí Cada vez que llorabas amor Pensé que era por mí A la lágrima yo vi de ti Yo me lo creí Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón Cómo dices, cómo dices No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creo Yo ya no te quiero Todo doy por ti ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Y dale a esos tiempos ¿Y tú qué? Sí ¡Sa! 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 ¡Felosadito! ¡Ya sí, sí! ¡Baila! ¡Ay, que se goza! ¿Todo a la sombra Es otra cosa? ¡Papá! No volveré a caer en tus mentiras, en tus mentiras No volveré, no volverás, pero puedo seguir No volveré a caer en tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá, pero puedo seguir Sigue, sigue, sigue Románticos Sombras de América En tu corazón Para la gente que le gusta bailar, Salay ¿Sabes que llegó? Grupo Soma para bailar Grupo Soma para gozar Sí, señor Vámonos mi amor Míleos de ti ¿Cómo acá estamos? ¿Cómo acá estamos? Dice Vámonos mi amor Lejos de aquí, lejos de todo lo que nos hace daño Quiero que tú y yo vivamos solos Donde ya nadie, ni a nadie, le importa nuestra vida Yo solo quiero que tú y yo vivimos solos Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero que tú y yo Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir solos Yo solo quiero vivir solos Para ti Yo sabré cómo tenerte, aprenderé a cuidarte Tú eres lo que más yo quiero, eres mi vida Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Los cuernos Los cuernos El señor Willy Rojas Al estilo de sombras de América Llegó Llegó, llegó Grupo sombras Llegó para bailar Grupo sombras Para gozar A ver cómo pensamos, cómo pensamos Hoy, hoy, hoy Ya me enteras De los cuernos De los cuernos que te ponías a mí Me enteras No sé todo No me llores, no me llores Ya, ya, ya Lo presentía Porque tú te aburrías en mí Me deciste Me deciste Un, dos, tres Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte Una maldecida César Una maldecida César César Ya no sufres, ya no llores César 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 Pero voy a olvidarte Pero voy a olvidarte César 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 César